El petrismo es sinónimo de atraso y regresión. Enrique Gómez, por retiro de proyecto de energía solar en Colombia, el excandidato presidencial dijo que el proyecto se va por exceso de burocracia. Recientemente se emitió un comunicado por parte de una empresa especializada en la producción de energía renovable, cuyo nombre es EDF. En la misiva se dio a conocer acerca del retiro de dicha organización de un proyecto de energía solar en Girardot. La empresa explicó que en el marco de desarrollo de proyectos de energía renovables para Colombia en 2021, ganaron la subasta de energía de largo plazo impulsada por el gobierno. Esto bajo la premisa de realizar dos proyectos de energía solar en el país. Sin embargo, debido a los retrasos significativos en los permisos y licencias ambientales por parte de entidades locales, EDF y sus socios han decidido retirarse del desarrollo energético en la planta energética de Girardot, Cundinamarca, se lee en un comunicado. Ante esto, el excandidato presidencial Enrique Gómez, perviento opositor del gobierno del presidente Gustavo Petro, compartió la misma misiva de la mencionada empresa especializada en la producción de energía renovable. El político no estuvo de acuerdo con qué pasara esto. Exceso de burocracia. A través de ex Enrique Gómez lamentó el retiro de la empresa, pero a la vez le lanzó dardos al petrismo. De hecho, calificó esta situación como un atraso y regresión para el país. Lo primero que escribió el también representante legal del Movimiento de Salvación Nacional fue lo siguiente. Se va otro proyecto de energía renovable del país por el exceso de burocracia que exige este desgobierno. Enseguida, el excandidato a la presidencia de la República concienó en ex que el petrismo, como se le llama a los simpatizantes y seguidores del actual gobierno en Colombia, no solo es sinónimo de miseria y hambre, lo es de atraso y regresión. Por ahora, aunque se ve salpicado, el presidente Gustavo Petro con la postura de Gómez no hay ninguna respuesta por el momento, de parte del mandatario. No obstante, un internauta comentó que, desde su punto de vista, con el retiro de la empresa de energía renovable se cae el discurso de la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente. Causas del retiro de la empresa de energía renovable En la misiva abordada al comienzo, también se consignó que otra razón por la que se tomó la decisión del retiro de EF se dio por causa de cambios regulatorios y fiscales, ocurridos desde que se efectuó la subasta como tal, entre ellos la reforma tributaria que impactó la rentabilidad de los proyectos y los beneficios de la Ley 1715 para promover las energías renovables. Asimismo, el contexto macroeconómico con alzas en las tasas de interés y la volatilidad de la tasa de cambio han dificultado aún más el proceso, dice el comunicado. Pero eso no es todo. Se hizo mención del gobierno, ya que se dio a conocer que el pasado 8 de septiembre el Consejo de Estado anuló el marco regulatorio de la subasta de energía por su inconstitucionalidad. El gobierno nacional, a través de XM, mandó la instrucción de ejecutar las garantías de puesta en operación de proyectos por un monto de más de 4.600 millones de pesos. A pesar de los esfuerzos y comunicaciones enviadas para que esto no sucediera, la mayor responsabilidad de la no entrada en operación del proyecto es la no otorgación de los permisos y licencias con la Corporación Regional, la cual incumplió los plazos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. Esperamos recibir el apoyo del gobierno desde este asunto, manifestó EDF. Finalmente, se precisó que, por lo tanto, no hay proyectos eólicos o solares en Colombia que se encuentren en operación. Esto no solo es una desventaja competitiva para el país frente a otras naciones de la región, sino que también presenta un panorama de incertidumbre frente al fenómeno del niño que se vive, concluyó la misiva.